En el aire, el Servicio Municipal de Radiodifusión, FM San Carlos 107.7, desde San Carlos Centro, Santa Fe, Argentina. Compartimos nuevamente este espacio dedicado a los temas que tienen que ver con la huerta agroecológica que organiza el gobierno de San Carlos Centro a través de 107.7, Servicio Municipal de Radiodifusión, para tocar temas que nos interesan a todos los que somos amigos de la autoproducción de alimentos y que estamos comprometidos con una producción orgánica y saludable. Normalmente es motivo de conversación y motivo de debate el tema de la calidad de las semillas, ¿no es cierto? Incluso, y esto no tiene ningún tipo de implicancia comercial, porque a veces escuchamos comentarios o críticas acerca de la calidad y de la capacidad de germinación de las semillas que incluso provee el INTA a través de Fecoagro, que es una cooperativa que está ubicada en el noroeste de nuestro país y que produce la mayoría de las especies que llegan a nuestras casas a través del programa ProHuerta. Se adjudica a veces, erróneamente, a la semilla, digamos, la causa de la no germinación cuando hay un montón de factores que influyen en la misma, ¿no es cierto? Las semillas que utilizamos en las huertas han evolucionado como semillas que tienen, digamos, un proceso por el cual no germinan inmediatamente una vez que caen de la planta, ¿no es cierto? Hay semillas silvestres que prácticamente en el momento de caer, incluso semillas de árboles que se denominan técnicamente como semillas recalcitrantes, que si no son sembradas inmediatamente esas semillas no germinarían. En cambio, las semillas de huerta, por la estacionalidad con la que nos manejamos, ¿no es cierto? Nosotros hablamos permanentemente de una siembra hortícola que tiene que ver con la primavera-verano y otro calendario que tiene que ver con el otoño-invierno. Es decir que la semilla producida por cada una de esas plantas tiene que pasar, digamos, durante una temporada hasta que esté viable para germinar. Si germinase inmediatamente de caer de la planta, tendría el inconveniente de tener que atravesar una temporada que no le resultaría favorable. Una planta que nosotros utilizamos en primavera-verano, si germinar inmediatamente en el verano sin ningún tipo de resistencia a la germinación, se perdería por los grandes calores. Imaginemos que lo que una semilla necesita para germinar es justamente humedad y temperatura y con ese criterio una semilla que esté dentro de un fruto a pleno sol, en verano, con la humedad propia del fruto, debería germinar incluso dentro del propio alimento que estamos por consumir. Pensemos en una planta de zapallo, más claramente en un fruto de sandía, ¿no es cierto? Tienen las condiciones de humedad necesarias, tendrían temperatura, ¿por qué no nace estando en ese momento, en esas condiciones? Bueno, no nace porque tiene naturalmente un proceso de dormición que la protege de ese error biológico que sería nacer en la época no correspondiente. Esos sistemas se desbloquean o esas sustancias que bloquean el nacimiento de las semillas se desbloquean o por el frío, o por el paso del tiempo, o por la exposición a las temperaturas. Entonces, una vez que ha transcurrido un determinado proceso, un determinado tiempo, y, digamos, de varias semanas, las semillas se ponen en condiciones de germinar y cuando se le dan nuevamente las condiciones de humedad, fundamentalmente, y de temperatura, comienzan a nacer. Eso es lo que pasa con una semilla que dejáramos, digamos, al aire libre, dejáramos en el lugar donde cae o en el fruto en el que está, hasta que el fruto haga todo su proceso, digamos, de pudición, deterioro y demás, y comenzaría a germinar recién en la temporada siguiente. Lo que pasa es que nosotros estamos comprando semillas que son producidas comercialmente, que vienen envasadas al vacío para evitar que se deterioren, y que conservan plenamente ese poder de dormición, ¿no es cierto? Caso típico es el caso de la semilla de haba, la semilla de otras leguminosas como el poroto y demás, lentejas, cervejas, que tienen un tiempo de germinación muy prolongado en el suelo, justamente por esos procesos de dormición. Al estar mucho tiempo en el suelo, se presentan otros inconvenientes, que es la fauna, digamos, que está habitando el suelo, que son insectos, orugas, gusanos y demás, y además los hongos y bacterias no benéficas propias del suelo, que si encuentran un fruto, digamos, en condiciones de un poco de humedad, pueden llegar a alimentarse de él, pueden llegar a deteriorarlo. Y el otro problema es que, cuando las situaciones climáticas son variables, y tenemos periodos de lluvia, y periodos de insolación y sequía, el aumento y disminución de la humedad, digamos, la hidratación de la semilla, para luego pasar a un proceso de deshidratación, cuando a lo mejor no regamos frecuentemente la huerta, cuando tenemos una capa, digamos, que impide la penetración del agua, hace que la semilla gaste su energía germinativa, y entonces no tengamos el resultado que esperábamos tener. Un caso, por eso, perdón, volviendo a las leguminosas, como decíamos recién, poroto, arveja, haba, lenteja, lo que se recomienda es un remojo previo, de al menos 12 horas, para que cuando la planta llegue al suelo, sumada la humedad del suelo, a la humedad que ya trae, por el proceso que le hemos realizado, tengamos menos inconvenientes en la germinación. Normalmente hay gente que siembra perejil y el perejil es espectacularmente mentado y hablado por el hecho de que tiene problemas de germinación, ¿no es cierto? Y es un caso bien paradigmático de lo que estamos diciendo, porque en el primer año, luego de sembrado y nacido, desarrolla las hojas y demás que utilizamos, ¿no es cierto?, para condimento y recién fructifica en el segundo año. Y esto ocurre a finales, ¿no es cierto?, de la primavera, comienzos del verano. Por lo tanto, las semillas caen al suelo y deben pasar por este proceso de desinhibición para comenzar a nacer. En el perejil está estudiada, digamos, la presencia de una sustancia que se llama furanocumarina, que es un inhibidor hidrosoluble de la germinación. Es decir, es una sustancia de las cumarinas, que son lo que también conocemos como veneno de ratas, ¿no es cierto?, que actúa impidiendo el nacimiento de la semilla, el desbloqueamiento, digamos, de la capacidad de germinar del embrión. En el caso del perejil, que es una siembra de la que normalmente escuchamos hablar de fracasos y de inconvenientes, lo que se recomienda es remojar las semillas 24 a 48 horas, cambiando frecuentemente el agua que se utiliza para eliminar esta furanocumarina que está presente en la semilla. Estos son algunos trucos, algunos tips que se utilizan en la huerta para mejorar la germinación y el inicio de una siembra exitosa. Nos vamos a hacer un pequeño corte y luego vamos a empezar a hablar de algunas verduras nuevas, poco conocidas, que están empezando a aparecer en el mercado y que debemos ir teniendo en cuenta para enriquecer la variedad de nuestra huerta. ¡Gracias! 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 Decíamos que existen algunos tipos de verduras que no son frecuentes en nuestra huerta y que han comenzado a aparecer en el mercado y que queremos ir mencionando para que se vaya teniendo conocimiento de ellas. La forma de obtener semilla de estas plantas normalmente no es la que estamos habituados, no llegan todavía a los viveros, pero hay, ustedes saben, forma de proveerse actualmente a través de la compra utilizando las redes, utilizando internet, ¿no es cierto? Y es posible obtener la semilla de estas plantas, ¿no es cierto? Hay una planta que se está mencionando muchísimo ahora en los medios y que con los programas de cocina ustedes van a empezar a escuchar mencionar, que es la acelga china o Pak Choy. En realidad, no sé qué quiere decir Pak Choy, pero por el origen genético de esta planta pertenece al género de los repollos y realmente el aspecto que tiene es el de la mezcla de una acelga con un repollo porque es una planta que no cierra, digamos, sus hojas para formar, digamos, para tener una forma redondeada, sino que tiene una forma abierta similar a la acelga y con una consistencia coreácea o semicoreácea similar a la forma de repollo, ¿no es cierto? Como decíamos, es de la familia de las Brasicaceas, la familia del repollo y su origen es oriental, se cultiva en China desde hace más de 1500 años, mientras tanto que a Japón llegó recién en el siglo XIX, ¿no? Es una planta que viene desde muy, digamos, la parte interna de Oriente y está empezando a llegar a todas partes del mundo. Tiene una raíz compacta, es una gruesa, digamos, poco ramificada, como si pensásemos en la raíz de una zanahoria delgada. Es anual. Las hojas, como decíamos, son erectas de 20 a 25 centímetros de largo, de un color que lo hace característico porque no tiene ese color blanquecino de repollo, sino que tiene un color verdoso, oscuro, similar al de la celda y con borde liso, como decíamos. Las hojas, como explicamos recién, no se arrepollan y se disponen libremente formando una copa. Hay variedades orientales en cultivo que son realmente muy difíciles de pronunciar. making choy y una con nombre americano green fortune. Se siembra en el almácigo, igual que las de la familia de repollo. La primera siembra se puede hacer en la última semana de febrero y hasta la última de julio. O sea que es una planta con gran plasticidad resistente al frío, que podría ser sembrada incluso en esta época. germina rápidamente y requiere mucha humedad y humedad constante porque sí es sensible al estrés por falta de humedad. A los 30 o 40 días está lista para el trasplante siempre con la misma norma que utilizamos cuando trasplantamos plantas de esta especie que tenga 3 o 4 hojas verdaderas, 3 o 4 hojas no cotiledón, ¿no es cierto? y una altura de entre 10 y 12 centímetros. La distancia de plantación es un poquito menor que la distancia de plantación que usamos en el repollo, con 20 o 25 centímetros entre planta y entre hilera es suficiente y necesita mucho sol, suelo profundo, rico en materia orgánica, preparado con dedicación, ¿no es cierto? para que sea un suelo fino y con compost y la temperatura ideal para su desarrollo es entre 13 y 18 grados, por eso decíamos que es una planta que es prácticamente útil digamos durante todo el eminio, incluso es importante tenerla en cuenta porque no tiene la desventaja que el repollo tiene que se vuelve muy lento su ciclo con la aparición de los fríos y puede ser sembrado con temperaturas normales de no el pleno invierno pero los últimos meses de otoño y en las semanas de invierno donde la temperatura comienza a descender. contiene como todos los repollos compuestos azufrados con propiedades anticancerígenas es rica en ácido fólico y provitamina A tiene efecto diurético y se consume cocida al vapor salteada o asada como a la parrilla digamos o a la bandeja a la parrilla se conserva muy bien en heladera tiene un tiempo de conservación prolongado manteniéndolo a temperaturas de alrededor de 4 a 5 grados puede permanecer digamos para el consumo disponible durante mucho tiempo esta es entonces acelga china o pak choy que es una de las plantas que vamos a empezar a comentar y a difundir para que empiecen a ser incorporadas en nuestras huertas como siempre nos despedimos con la lectura de algún párrafo de la encíclica papal laudato si y aquí en el capítulo 230 leemos una ecología integral también está hecha de simples gestos cotidianos donde rompemos la lógica de la violencia del aprovechamiento del egoísmo mientras tanto el mundo del consumo exacerbado es al mismo tiempo el mundo del maltrato de la vida en todas sus formas agradecemos que nos hayan acompañado desde el gobierno de San Carlos Centro 107.7 Servicio Municipal de Radio Difusión soy Rubén Broda En el aire el Servicio Municipal de Radio Difusión FM San Carlos 107.7 desde San Carlos Centro Santa Fe Argentina